...de magnitud 7.2 en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros frente a las costas de Usulután. Por favor, guarde la calma. Si no tiene que llamar a alguien en particular, no lo haga, libere las líneas. En este momento la gente va a querer comunicarse. Todavía no hemos tenido reportes si han habido daños en Usulután o en sus zonas aledañas, pero estamos verificando para usted. Por un momento, guarde la calma. No tenemos hasta ahora réplicas, pero vamos a seguir monitoreando. Ya estuvo, ¿ah? Fuerte, ¿ah? ¡Vesiculacro! 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 Gracias.